Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacanet chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed Brotherhood Así que bueno, vamos a darle chicos Yo no sé qué es esta weá, pero Quiero ver nada más Nunca ha entrado uno Ah, esta es la guada de los ladrones Ya no me interesa Y me interesa irme donde está mi puntillo Prácticamente ya comprado casi todos los locales O sea, los he renovado Estoy ganando 11.000 cada 20 minutos De juego Y ya voy 16 horas de juego ¿Quién anda ahí? Vaya bienvenida ¡Exio! Esperaba a mi esposa Ah, claro, y la recibes con la espada Esos malditos franceses nos han sitiado Háblame de su general El tal varón de Valois César persuadió al rey Luis Para enviar un ejército entero contra mí Eso me ala ¿Dónde puedo hallarle? Es cuestión de tiempo Y cogeré a Valois por el gaznaque Se va a ganar retirar Pues se retirarán hacia aquí Tenemos la situación bajo control Control o control ¡Cerrar las puertas! De acuerdo, quizás me venga bien tu ayuda Bajan los tres portones Para impedir que las tropas francesas Ascedien los barrancones No pueden recibir un daño Ya no Superman Eh, ok Ah, ya recibí daño Necesito Necesito cerrar la puerta ya Pero para eso necesito ¡Hombre! 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 Necesito un poco de ayuda Bueno ¡Vamos a derramar el áncer francés! Eh Ah, ya Estamos rodeados No, no estamos rodeados Sino aquí No quiero que mis asesinos salgan heridos, heridos... Claro, las azules eran francesas. Se notaría menos que sois unos bárbaros, Patane. ¿Por qué no me enseñáis? Y yo os enseñaré a luchar, ya que es evidente que lo necesitáis. Me divierte esta charla, pero lo cierto es que quiero vuestra rendición antes del amanecer. Mi querida Bianca quiere responderte a eso. Vamos a ver. A todos esos los matos, solo. Venid a mi campamento, desarmado, al alba. Ah, y aprended francés. Pronto toda Italia tendrá que hablarlo. Y tú tendrás que aprender a hablar sin lengua, filio de putana. Yo quiero ir en mi caballo, así que vámonos en mi caballo. Por algo pagué por el... Pagué por el armaduriz. Ahora, no pareciera que fuera rápido. O sea, el caballo. ¡Partolomeo! Y me falta... Me falta una raya, güey. Yo tenía tres rayas. Parece que murieron alguno. ¿Este es su campamento? ¿Robas a un hombre a su esposa y corres a esconderte a tu fortaleza? ¡Cobarde! No tienes nada de hombre. ¡Rastrero hijo de la gran! Si tuvieras redaños para luchar, te mandaría al infierno. ¿Es que quieres verla muerta? Reagrupa a tus hombres y luchemos en las puertas como hicimos en el arsenal. La entrada tiene más franceses que las calles de París. Pues subimos a las almenas. No se puede escalar el muro. Fantasilea sí sabría qué hacer. Quizás es el fin. Iré a su campamento en la alborada. Y confiaré en que ese bastardo perdone su vida. ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? ¿Qué he dicho yo? Llama a tus hombres a los barracones. Te lo explicaré. Espero que tengas una buena idea. ¡Retirada! Son cuatro hombres, Juan. Ahora me parece extraño por qué tengo tan pocos asesinos, Juan. Necesito revisar eso lo antes posible. Aquí hay un palomar. Porque me parecen menos hombres de los que tenía. O sea, arriba me parecen... Tenía tres rayas, ahora tengo dos. Entonces quiero ver si es que murieron o no. O quien murió. Si no voy a tener que... Puta, ser y me daría una lata increíble que hayan muerto algunos. Los mandé a hacer una misión un poco más difícil. De lo normal. Entregar registros falsos completados con éxito. Nino, la que ahora están en nivel 5. Después de... Tienes que volver a completar el criterio. Y ahora... Ya, están todos bien. Están todos bien. Ahora, ¿por qué? Me parece un poco extraño, pero ¿por qué? ¿Por qué? Todavía no llegan. Puede ser por eso. No han llegado, claro. Son ultra difíciles, ¿verdad? Hay unas que son ultra difíciles, ¿verdad? Y los he mandado a todos a hacer contratos. Ya. Hablemos con esta hueá. Veamos. Bien. ¿Cuál es el plan? Desde dentro, ¿tus hombres podrían con las patrullas del campamento? Sí, pero... Sobre todo, si sorprenden por completo a las patrullas. Macherto. Tenemos que conseguir algunas armaduras francesas. Al amanecer, iremos todos allí. ¡Ah! Exo, auditore. Eres el mejor hombre que conozco. ¡Magnífico! Iré a por armaduras. Mis tropas las quitarán a los cadáveres. Luego partimos del norte, para no llamar la atención. Y hecho. Asegúrate de matarlos sin lucha. La armadura no debe mancharse. Lleva a cabo el plan de engaño el varón de Boise. Asesina a Hito soldada francesa en las ruinas romanas para que los hombres de Barton roben su armadura. Que no te detecten es la misión pro. Ahora, ¿me vale o no? No, me voy a dar cuenta que ya no hay para reclutar soldadillos. No, no, me voy a dar cuenta que ya no hay para reclutar soldadillos. No hay para reclutar soldadillos. Aparte de abrir localcitos. Era de derribarme las torres de los guardias de la familia... Ya se me olvidó el nombre ya. Ya no tiene casi ningún poder ya la familia esta. Ya me voy a acordar, pero... Eso fue lo primero que hice a encargarme de esa familia. El César sigue teniendo fuerza y va a seguir teniendo fuerza ahora, eso está claro. Lo primero, pero... Los otros no. Muchos han ascendido a discípulos. Que no te detecten, me dice. Que no te detecten, me dice. Ah, pero esta hueá está completamente lejos de donde yo tengo que ir. Nada que ver. El otro también es área restringida, pero no tiene nada que ver con la otra hueá. Deja. Abrí estos cofres... Bueno. Ese valió la pena, pero... Ya no valen la pena, o sea... Por 1000, tal vez sí. Pero por 500, no vale la pena. ¿Qué tendría que hacer? Ah, en cualquiera de estos campos, ok. La forma más sencilla es que me detecten y la forma menos sencilla es que no me detecten. Pero ya da la vida. ¡Ahora, hermano! ¡Ahora, hermano! ¡No! 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 Meten, nuevamente. Esto sobre todo es la banda ahí. Eso era un capitán, parece. Creo. Si, me parece que es el capitán de acá. No puedes escapar. Ay, ay, ay. Mira, mira. Te fuentes solo, güey. En serio. Te la voy a meter... Solo por el hecho de que me estás jodiendo la perra vida. Me parece que se creen... Se creen vivo, güey. Piénsatelo bien antes. Piénsatelo bien antes. Y hacer algo de lo que te arrepientas. Espera que ya se ha hecho las paces con Dios. Ay, de la zapatija. Te voy a matar de la misma forma y como... Me atacaste, güey. Putos. Veneno más dos, güey. Yo necesito otra jugada, güey. Y ahí, acá se va... Ve que puedo quemar esto ya. Creo. No, 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 no. Porque... Todas las misiones son exitosas, gracias a Dios. ¿Dónde está...? Ah, ahí está. Claro, mate al general sin querer. Estaba ahí y lo mate de puta, de pura suerte. Y ahora, ese fuerte vale hongo. Por favor, testamento. No. 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 Me quedaba mejor disparar con el agua Y tengo que volver a comprar millones de weas No sé qué número es este, el 13, el 14, me faltan dos locales Debería, o sea, debería tal vez, digo yo, haber una Una herrería, ahí está, sí, ahí hay una herrería Y ahora debería invertir en el... Acá, acá hay todo, una sastrería, una herrería O sea, en estos pueblos hay de todo Ahora, no creo, menos banco creo Banco no hay acá Dudo que hay algo mejor que lo que tengo Oh, el verde me gustó mucho, bueno Lo cambio El verde es mi color favorito, bueno Tengo poca plata así que no puedo gastar de todo O sea, me lo puedo gastar de todo va a estar todo pero todavía me falta abrir un local así que excelente me falta abrir este local me parece que me voy a quedar medio corto de plata porque ojalá que me alcance para abrir el otro si no va a tener que viajar no queréis una bella estatua para el jardín un tapete para el salón tengo aromas muy baratos oh dios la liberación de roma ha empezado me gusta mucho más este color mi destreza está a tus servicios si me aceptas ya bueno y me alcanzará para esto yo creo que ya no me alcanza voy a buscar plata pero chicos eso va a ser por el día de hoy así que nada ya saben suscríbanse dejen like comenten bajo el canal compártan el canal dejen todo lo posible y los veo en un próximo episodio